Ya no llores por mí Este martes 13 de septiembre serán 11 meses sin la presencia física de Vale Rezaremos por el eterno descanso de su alma ese día en la parroquia San Juan Bautista Plácido Martínez y Brasil a las 20 horas Están todos invitados y agradecemos además todas las intenciones depositadas en otras iglesias ¡Gracias!